Prince Royce, Carita de Inocente, el remix featuring Mike Towers. Amigos, les traigo una nueva reacción y hoy día les traigo otro ritmo. Nos vamos con una bachata. Amigos, hoy les traigo la reacción al audio oficial de Prince Royce featuring Mike Towers. Wow, la canción se llama Carita de Inocente y es el remix. Me encanta Prince Royce, así que vamos a ver qué tal suena este remix con Mike Towers. No me imagino esta colaboración, pero me gustan las voces de los dos, me gusta el estilo de los dos, así que vamos a ver. No hablamos más. Señoras y señores, por favor, me bajan la voz para poder escuchar la canción y poder concentrarme, si no, no puedo hacerlo. Ok, amigos, y empezamos. Vamos a presionar Play. Dios mío, recién empieza ese video y ya lo siento en mi estómago. Tengo como que maripositas en el estómago y no les estoy mintiendo. Así lo siento ahorita mismo. En serio. Prince Royce y Mike Towers. Este es el audio oficial. No hay video, pero veo las dos caritas de ellos aquí en la imagen. Ella me enamoró. ¿A cuántos no les pasa eso? Dan ganas de bailar, no? No, tan, 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 tan. Vamos. Hace tiempo yo no duermo solo. ¡Wow! Recién está empezando a cantar Mike Towers y ya me gusta el ritmito, el sonido y la letra. Ella se pasa tentando. Se le siente diferente porque no estoy acostumbrada a escucharlo a Mike Towers en una bachata, pero está interesante porque Prince Royce sí es un capo de la bachata, me fascina. Es diferente esta colaboración con Mike Towers. Por un segundo me pareció como que no estaba yendo al ritmo de la música, pero puedo estar equivocada. Vamos a ver, vamos a seguir. Ella me enamoró, es una diabla bien decida, ella me enamoró. Hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró. Me gusta cuando la canción se pone más lenta, me gusta esa transición. Más rico para bailarlo pegadito con tu pareja o con la persona que recién estás conociendo y enamorando. Tiene esos trucos y hace tiempo que él no duerme solo. Si se le siente diferente, no lo veo a Mike Towers cantando bachata. Es interesante la colaboración, me gusta, pero creo que no lo veo cantando más bachata. Esas canciones de Prince Royce te llegan al pecho, te llegan al alma. Me gusta, me gusta. Quiero por siempre tenerte, tenerte. Quiero por siempre tenerte y quién no. Cuando estás enamorado de alguien, quieres tener a esa persona por siempre. A veces funciona, a veces no funciona, pero eso es lo que uno quiere. Su cuerpo a él le aloca y quiere tenerla por siempre. Me gusta la letra de la canción porque es muy romántica. Mike Towers, baby. Mike Towers, baby. Ok, vamos a pararlo ahí. Ok, amigos. ¿Qué les pareció este tema de Carita de Inocente de Prince Royce featuring Mike Towers? Me pareció interesante. Una colaboración interesante. El ritmo de Prince Royce, el estilo de Prince Royce, la voz de Prince Royce me fascina. Completamente romántico. Las canciones son lentas y muy ricas para bailar una bachata, para bailar con esa pareja que tienes, con ese enamorado, esa enamorada con quien te dé la gana bailar. Pero es muy rico, muy rico el ritmo de las canciones de Prince Royce. Sí me gusta mucho, me gusta la letra de Prince Royce. Ahora, en esta canción me pareció que Mike Towers por algunas partecitas de la canción como que no iba al tono, no iba con el ritmo de la canción, que iba un poquito más lento. Quizás estoy equivocada, corríjanme por favor, pero me gustó porque es diferente y se atrevió a hacer una bachata. No lo veo sinceramente cantando bachatas en un futuro, no lo veo así. Me gusta más en reggaetón, pero está chévere la colaboración. Me gustó porque es diferente un artista, un reggaetonero haciendo bachata, haciendo otro género. Y siempre le doy crédito a esos artistas que hacen diferentes colaboraciones con otros artistas que no son de su género. Así que felicitaciones para Mike Towers por haber probado y haber hecho una bachata con Prince Royce, pero no me lo veo en el futuro cantando bachatas. La letra y la música de esa canción muy romántica me gusta mucho porque te hace llegar a lo más profundo de tu corazón. Por lo menos a mí. A ustedes no lo sé. Cuéntame en los comentarios y no te olvides de darle like al video y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao.